Definición de filosofía La filosofía es un término derivado del griego que significa amor por la sabiduría. Se trata de un saber racional totalizante crítico de segundo grado. Es un conocimiento eminentemente interdisciplinar, ya que emplea aportaciones de diferentes disciplinas científicas y de distintos tipos de saber. También se le puede definir como un conocimiento que ha desarrollado un conjunto de conceptos y métodos que le brindan un carácter técnico y el cual se divide en varias áreas de investigación, ontología y metafísica, teoría del conocimiento, lógica, ética, estética e historia de la filosofía. Descripción de filosofía Filosofía es un saber racional totalizante crítico de segundo grado. Es una forma de conocimiento que pretende ofrecer explicaciones de los temas que analiza empleando razón y argumentos racionales, a diferencia de la fe o la autoridad. Es un saber de tipo general y totalizante, ya que pretende dar respuesta a cuestiones de tipo general y mantiene siempre una perspectiva totalizante sobre las mismas. Se trata de un saber crítico, porque analiza fundamentos de todo lo que considera y no se limita a aceptarlos de forma ingenua. Se trata de un saber de segundo grado, ya que emplea los datos de las ciencias que son conocimiento de primer grado sobre la realidad. Los epistemes jurídicos Los conocimientos racionales jurídicos Filosofía El tratadista Carlos José Gutiérrez en el libro Filosofía del Derecho indica que la filosofía es un saber general teorético, hipotético, crítico del sistema de valores utilizado y es sintética. Busca conocer todo el universo. El intelecto pretende tener una comprensión universal integral del universo, generando un sistema absoluto de conocimiento del universo. Obligación de la filosofía Por ello, es obligación de la filosofía tomar una posición teorética, de búsqueda de la teoría o conjunto de reglas. Debe enfrentarse con todo el problema, lo cual no quiere decir que deba resolverlo, pero sí demostrar positivamente su insolubilidad. La filosofía busca obtener una verdad autónoma, es decir, una verdad que se funde en sí misma y encontrar una verdad pantónoma, o sea, que no esté fundada en otras verdades, pero que sea a su vez fundamento de todas ellas. La filosofía, por lo tanto, busca una verdad autónoma y pantónoma. La búsqueda del filósofo La búsqueda del filósofo es una explicación hipotética del universo. Cada filósofo lo que hace es construir su explicación hipotética de cómo considera organizado el universo, el cual es la manera por la cual podría ser explicado. La hipótesis suya puede ser contrastada con otras y es posible que sea objeto de modificaciones y refinamientos por sus seguidores y finalmente sustituida o desechada por la obra de sus críticos. Ciencia Características de la ciencia Se caracteriza como aquel conocimiento particular cuantificado que utiliza un método predominantemente empírico, objetivo, dentro de un sistema de valores analítico y sistemático. Por particular, como característica de la ciencia debe entenderse como el resultado del proceso de abstracción por el cual la ciencia de un cúmulo multiforme, incoherente y diverso que forme el universo, toma para sí un grupo específico de fenómenos y los constituye en su principal objeto de investigación. La ciencia es cuantificada Al señalar que es cuantificada significa que pretende llevar a cabo operaciones precisas de medición hasta donde esas tareas sean posibles. La ciencia es empírica Que la ciencia tenga un carácter empírico quiere decir que confronta sus conclusiones con la experiencia, esto es, que ofrece resultados que cualquiera puede comprobar a través de los sentidos. La ciencia es objetiva La ciencia pretende ser objetiva es decir, lograr que la observación y la generalización que se lleva a cabo desde los fenómenos no sea influida por la subjetividad propia y particular del científico. La ciencia es un saber analítico Es un saber analítico es decir, que pretende descomponer los fenómenos en todas sus partes para poder examinarlo en su detalle y conocer cada una de sus particularidades. La ciencia es sistemática Es sistemática por cuanto el conocimiento que busca además de los detalles que conoce por medio del análisis pretende descubrir las conexiones de los contenidos La ciencia utiliza el método científico que es un conjunto de procedimientos sistemáticos que orientan y ordenan la razón para, por deducción o inducción obtener conclusiones que validen o descarten una hipótesis o un enunciado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!